Ya se mueve la pelota, ya está en marcha el juego entre Omaytay, 29 de septiembre, fecha 21. Brites, le va a pegar Sergio, viene el remate cerrado, se desvía, cabezazo. Gol del 29 de septiembre, Andino. Lanza adelante, arriba. Bien, buena acción por parte de Ozuna, pelota para Fernández, remató al arco. Gol del 29 de septiembre, Ronald Solís acompaña a Rúa. Ahí está Cantero, pase para González, ahora Rúa va a levantar el centro. El 8 tiene la pelota, vuelve a jugar. Cantero, penal para Omaytay, falta en perjuicio de Cantero, infracción de Benítez el capitán. El árbitro no dudó. Ortiz que ha hecho un muy buen partido, el arquero. Del 29, autoriza el árbitro, el remate, gol. Gol de Omaytay. No tomó distancia, con clase, con jerarquía. Una buena contra puede significar un tercer gol del conjunto visitante. Y está habilitado Solís. Corre Solís. Acompaña Cuyua. Ojo con esta acción. Viene el centro, pelota para Maciel, cabeceo Maciel. Gol del 29 de septiembre. Solís y qué buen centro. Va a ganar el 29 de septiembre. El árbitro ya está sobre el círculo central. El balón se pierde por un costado. El árbitro del compromiso señala la finalización del encuentro con este resultado definitivo. Uno para Omaytay, tres para el 29 de septiembre. La figura Solís en el equipo verde, el destacado Cantero en la albirroja.